Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Angélica, hoy estamos con la Secretaría General de Aten Capital cerrando, haciendo un balance del año. En primer lugar de la situación política, estamos hablando de un 43% de pobreza, entre ellos los jóvenes de 17 años. Una situación de los trabajadores en general muy angustiante en términos económicos. Así es, estamos cerrando un año que ha sido muy complejo para los trabajadores, las trabajadoras, para los sectores populares. Estamos cerrando un año que tiene como postal una postal bastante triste. Y yo la tomo, como la he tomado en distintos eventos, porque muestra cuál es la situación que estamos atravesando como conjunto, digamos, de trabajadores en nuestro país. Y esa postal tristísima tiene que ver con el niño de Entre Ríos, que fue a buscar comida al basural, porque no tenía para comer, y fue aplastado por un camión. Y la otra postal, digamos, que nos estremece a todos, es el niño de Chaco, que murió por desnutrición. Se habla a las claras de que lo que nosotros vinimos denunciando durante todo el año, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegítima e ilegal, se iba a hacer con ajuste. Y el ajuste efectivamente ha llegado, ha calado profundo y tiene estas consecuencias concretas. Este ajuste ha tenido, como vos decías, 40 y pico de porcentaje de pobreza. De esos 61 son niños, 61,3 son niños y niñas. Por eso yo digo, teniendo en cuenta que estos porcentajes los da el propio gobierno, o sea, que mide a favor de ellos, estamos orillando el 50% de pobreza en un país que es absolutamente rico. Y estamos, digamos, teniendo un porcentaje de indigencia tremendo. Y lo característico de este índice de pobreza es que quienes en algún momento formamos parte, digamos, de un sector de trabajadores que eran parte, si vos querés, de la clase media argentina, hoy muchos sectores de esos están siendo, digamos, quienes están por debajo de la línea de pobreza. Porque el gobierno ha aplicado durante todo este año el ajuste del acuerdo con el Fondo, pero como característica fundamental y estructural lo hizo de la mano de la inflación. O sea, un gobierno que nos dice, ay, nos aqueja la inflación. Mentira. Es la variante que usaron para, digamos, hacer estallar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y los salarios. ¿Entran las maestras en esa línea de la pobreza con un cargo? ¿Entran ahí? Entran totalmente las maestras. O sea, tengamos en cuenta que estamos en el país que la profundidad del ajuste genera que, por ejemplo, los jubilados que cobran la mínima, que cobran 50.000, están bajo la línea de indigencia. Hoy, para no estar bajo la línea de pobreza, tendríamos que cobrar en la provincia del Nauquén como mínimo 190.000, 200.000 pesos para no estar bajo la línea de pobreza. Entonces, evidentemente, una docente que recién se inicia está orillando los 120.000 pesos. Entonces, esta característica profunda del ajuste es un problema que hemos tenido durante todo el año, que lamentablemente no lo pudimos enfrentar por el rol nefasto que han jugado las burocracias sindicales. La CETERA, digamos, haciendo actos y eventos para apoyar o a Alberto o a Cristina. Y acá en la provincia, ni qué hablar, Quintriqueo y Guagliardo, acompasando, digamos, la aplicación del ajuste para no hacer nada y para garantizar la paz social a un gobierno que viene, digamos, también aplicando el ajuste y profundizando los índices de pobreza y de miseria. La escuela ha sido una caja de resonancia de esta situación social profunda. Ayer veíamos todos como la alegría de un pueblo entero el domingo, justamente, por el triunfo y la conquista de la Copa. Ahora, lo hacemos sobre una situación de tremenda angustia que tiene la población. Por eso, algunos jugadores decían, le llevamos la alegría a 45 millones. Bueno, entonces, esta situación social ha embargado profundamente los hogares, la escuela, entra de lleno la pobreza, la miseria y entra de lleno la violencia que se está generando en el conjunto de la sociedad, producto de que no alcanza para comer, no hay trabajo. Las condiciones laborales están totalmente, digamos, perdiendo conquistas importantes que hemos tenido, producto de años de lucha. Y en esto nosotros queremos resaltar algo fundamental. En Aten Capital enfrentamos y tomamos como casos testigos dos sumarios muy importantes. El de las compañeras del colectivo de las 10, un sumario que fue inventado contra ellas luego de que denunciaron al director y al vicedirector por violencia de género. Un sumario represivo, ¿no? Un sumario represivo para mostrar, no denuncies porque te va a pasar esto. Sin embargo, las compañeras están de pie llevando adelante ese sumario y, por supuesto, desde Aten Capital acompañando porque no vamos a permitir que nadie invente una situación sin que se tenga el costo que se merece. Y además alentamos a que las maestras denuncien las situaciones de violencia. Alentamos que denuncien las situaciones de violencia, venga de quien venga, porque nos tenemos que parar. Somos profesionales, digamos, de la educación que tenemos a nuestro cargo el enseñar a ponerse de pie y a no dejar bastardearnos y a pisotear nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, ha sido un eje nuestro que las maestras se pongan de pie, que los profesores, profesoras, para defender sus condiciones laborales y demás. Y el otro caso testigo es el Jardín 31. En el Jardín 31, lo que quisieron aplicar es una sanción para todos, igualando a las compañeras con quien había sido, digamos, señalado de una acción que todavía la justicia no ha podido... Por eso decimos presunto abusador. Demostrar. Por eso decimos presunto abusador. Y esas maestras quedaron todas sumariadas en igualdad de condiciones. Entonces, Aten Capital está junto con esas compañeras demostrando que quienes debieran estar sumariadas y demás son los escalafones, digamos, de superioridad, como las supervisoras, como la directora de nivel, que nada hicieron con ellas. Y son las responsables número uno de la situación que se desató allí, de no haber prestado atención en su momento y de no haber actuado a la altura de las circunstancias como se merecían. Entonces, estas dos cuestiones son fundamentales y, por supuesto, cerrar planteando que el 2023 para nosotros va a ser un año muy importante, donde queremos, en un principio, romper este acuerdo que hay. Por primera vez en la historia, la conducción provincial de Aten se ha mimetizado con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional. Y han sido cómplices del avance de la reforma educativa y de remover las condiciones laborales que tenemos. Eso, en el caso de Aguada San Roque, se ve claramente, porque nos hablamos de la reforma con Yasmín y vos decías hoy, ese acuerdo en el caso en el que no quisieron denunciar a la ministra Estorioni, queda clarísimo. No solo no quisieron denunciar a la ministra Estorioni, sino que ahora que Potás quedó por fuera no han hecho absolutamente nada, ninguna presentación judicial para incluso rever esa situación. Entonces, son cómplices, están discutiendo incluso candidaturas con el gobierno de la provincia y esto es un desquicio para el conjunto de los trabajadores y para la historia de Aten. Por lo tanto, nosotros decimos con claridad que vamos a un año donde queremos discutir escuelas seguras, de verdad, para que no nos exploten en la cara y no seguir entregando vidas de compañeros, compañeras y de la comunidad educativa. Queremos, por supuesto, digamos, pelear por las condiciones laborales que tenemos que tener y entonces, claramente, nos planteamos contra la reforma educativa, laboral y previsional. Defender el instituto con todos los derechos que tenemos y, por supuesto, defender una escuela pública con presupuesto que dé garantías de que todos los chicos y chicas tengan acceso al derecho a la educación. Y una escuela pública con presupuesto donde todo esté asegurado también tiene que estar asegurado el salario docente, donde efectivamente no podemos perder contra la inflación. Por eso, plantear con claridad el IPC mensual va a ser una gran batalla que tengamos contra la burocracia de Aten y Quintriqueo, pero también contra el gobierno de la provincia. Queremos el IPC mensual para no perder tanto con la inflación, pero también queremos una recomposición salarial y queremos discutir absolutamente todo, no solo salario. Te reitero, condiciones edilicias para tener escuelas seguras. Este año, más de 100 escuelas no comenzaron las clases en tiempo y forma producto del abandono educativo. Y, por otro lado, también, digamos, queremos los cargos que están requiriendo las compañeras de nivel inicial, las compañeras de nivel primario y, por supuesto, las compañeras de educación especial, porque vamos a defender que las escuelas especiales se consoliden y se profundice, digamos, el trabajo que tienen que hacer para que los chicos y chicas con discapacidad accedan al derecho de la educación y a todo lo que necesitan con las especificidades propias de cada una de las discapacidades. Y defender las condiciones laborales con los cargos que necesitamos en educación. Todo ese desafío lo tenemos en el 2023. Entonces, para cerrar este balance, tenemos ya una base que fueron todas esas jornadas de lucha enormes que tuvimos este año y vamos entonces por la conquista de ese pliego con independencia política del gobierno que en este caso es la patronal. Sí, vamos, digamos, con la independencia política, con seguir poniendo en pie a TEN. Este año hemos dado clases. La verdad, desde Aten Capital dimos clases fundamentales que es que cuando la conducción se casa con el gobierno, nosotros nos ponemos de pie, hicimos una asamblea de más de 2.500 compañeros y compañeras que convocó a un paro autoconvocado por primera vez en la historia de Aten, un paro del 90% de acatamiento en la ciudad de Neuquén Capital. Entonces, que sepan todos, Gutiérrez en primer lugar y en segundo lugar la burocracia sindical que desde Aten Capital vamos a impulsar seguir poniéndonos de pie con una jornada de lucha posterior de más de 3.500 compañeros y compañeras. Bueno, vamos a un febrero caliente. A descansar entonces. A descansar, pero a construir a la vez porque en febrero si no están los cargos, si no están las escuelas seguras, si no está el salario y si no están las escuelas con presupuesto, no estará garantizado el inicio del ciclo lectivo. Bueno, muchas gracias Angélica. Gracias y un saludo a todos los compañeros y compañeras. Bueno, de esta manera terminamos los micros de este año que comenzamos, que fueron todos los lunes y todos los miércoles. Le damos un gran abrazo a toda la audiencia de Radio Calf, a también a los que lo siguieron por las redes y el año que viene seguramente volveremos con esta programación y con más propuestas para que la voz de los y las trabajadores de Aten Capital esté presente en los medios. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40 El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.